Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar, reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente Jorge Luis Rivera Larios. Bienvenidos al programa Aducesar Somos Todos. En un área de talento humano, donde de manera respetuosa le solicitamos que esos días hábiles, incluidos en la resolución del calendario escolar, como semana de desarrollo institucional, se le aplique el artículo 22551 del decreto 648 del 2017, que a su tenor reza, descanso compensado, al empleado público se le podrá otorgar descanso compensado para Semana Santa y festividades de fin de año, siempre y cuando haya compensado el tiempo laboral equivalente al tiempo del descanso. En ese sentido, la Secretaría de Educación nos respondió que este tema se ha coordinado con los rectores. Asimismo, el Secretario de Educación Municipal, en reunión realizada el pasado viernes 24 de marzo con los rectores, dio la respectiva orientación de compensar los días hábiles. Es por ello que desde Aducesar invitamos a los señores rectores a concertar con su cuerpo docente y así compensar los días antes mencionados. Por otro lado, decirles que hay inquietudes en el Magisterio colombiano y del Cesar, y obviamente de Valledupar, sobre cómo será el aumento salarial de este año 2023 y para cuándo será. Pues bien, la negociación de los empleados estatales está enmarcada en el decreto 160 de 2014, por lo que la negociación inicial tomaría 20 días hábiles, prorrogable a 20 días más. Una vez haya acuerdo, se deberán expedir los respectivos decretos, creemos que pueden ser entre abril y el 20 de junio, para hacer el reajuste y obviamente recibir el salario actualizado, pero también el retroactivo a primero de enero de este año. Por lo pronto tenemos el IPC, que fue del 13.12%, más lo que se concerte con los estatales, que han pedido 5 puntos, más lo que se concerte con FECODE, que también ha pedido un porcentaje similar, y obviamente estaremos atentos a las negociaciones de este punto fundamental para todo el Magisterio del Cesar, de Valledupar y de toda Colombia. Finalmente, decirles que el pasado 25 de marzo, a las 6 de la tarde, en las instalaciones de Aducesar, se realizó el sorteo en el tarjetón para las elecciones a la Asamblea General Federal de FECODE, en el entendido que por el Magisterio Cesarense y de Valledupar, se inscribieron 14 listas, quedando los siguientes números en el tarjetón. Gloria Inés Alvear, 113, Agustín Ospino, 114, Freido Alba, 110, Javier Moya, 104, Javier II Payare, 112, Gualberto Chávez, 108, Enoli del Carmen Martínez, 105, Eduard Pacheco, 111, Blanca Moreno, 107, Joyner Romero, 106, Jessy Pizarro, 103, Jimmy Portillo Puentes, 109, Miguel Antonio Nis, 102, María Luisa Mejía Carrillo, 101. Estos son los candidatos por el Cesar a la Asamblea Federal de FECODE. Pero también, FECODE, a esa misma hora, realizó el sorteo para el Comité Ejecutivo de FECODE, quedando con algunos datos preliminares que tenemos. Luis Grimaldo Mejía, número 16, Victoria Vendaño, número 14, Miguel Parro, número 26, Hugo Cárdenas, número 7. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Este es el tema del momento. Buenos días a todos los maestros del Departamento del Cesar y su ente territorial Valledupar. Un fuerte abrazo desde nuestra Federación Colombiana Trabajadores de Educación, FECODE, desde nuestra Asociación Educadores del Cesar a Ducesar y el movimiento que hoy lideramos Renovación Magisterial. Un momento muy importante para la democracia de nuestras instituciones, porque hoy se elige, se enumeran, se sacan las balotas de los nuevos representantes a la Federación Colombiana, trabajadores de la educación, nuestros delegados, pero también los directivos y ejecutivos nacionales. Hoy se eligen estas balotas y con ello comienza una historia democrática dentro de nuestra... Y ante estas nuevas justas democráticas que se aproxima de manera muy humilde, le pedimos a todo el Magisterio del Departamento del Cesar, nos apoyen con su voto para los compañeros que nos sabrán representar. Estos compañeros que los debemos elegir porque sabemos de sus cualidades de lucha ante la defensa de la educación pública y las luchas del Magisterio y su dignificación de la profesión docente. Tenemos al compañero Miguel Ángel Pardo, quien ha sido fiel representante de las luchas de los maestros provisionales, pero también de las luchas de la defensa de la educación pública. Está allí con el número 26. Este 26 de mayo se elegirá con el número 26. Y le pedimos el apoyo a todos ustedes para que este gran líder siga defendiendo nuestras causas en el Magisterio de Colombia. Además de esto, tenemos al compañero Fabio Aria, quien hoy busca espacio a nivel de nuestro Comité Ejecutivo de la CUT Nacional. Y es un fiel y digno representante para defender nuestras causas. En otros tiempos lo ha demostrado, su capacidad de lucha siempre nos está defendiendo en cada punto a donde se cite. Ahí está Fabio Aria. Pero de igual manera la profesora Blanca Moreno, quien hoy busca un espacio a través de nuestros delegados nacionales a la Federación. Blanca Moreno, con el número 107, fiel luchadora. Allí siempre la vemos con la bandera en alto, defendiendo las causas del Magisterio del Departamento del Cesar y las causas de toda la niñez. Blanca Moreno, con el número 107, nos sabrá representar. Para todos ellos, compañeros y otros más, estamos pidiendo este apoyo con mucha humildad. Porque creemos y creemos que ellos nos van a representar de la mejor manera. Un cordial saludo para todos los maestros y las maestras que en este momento están conectados a LUCESAR Somos Todos. Un saludo también para las demás personas que no siendo maestras ni maestras, pues también están escuchándonos y viéndonos. Desde la Central Unitaria de Trabajadores, un feliz día y un abrazo solidario frente a todas las circunstancias por las cuales estamos pasando en estos momentos. Quiero, desde la Central Unitaria de Trabajadores, comentar las tres reformas sociales que ha presentado el Gobierno del Cambio al Congreso de la República. La primera la hizo el día 13 de febrero, la reforma a la salud, una reforma que ha venido teniendo una fuerte polémica en los medios de comunicación, donde desde diferentes ángulos, especialmente desde los empresarios vinculados a las EPS, de los partidos políticos vinculados a las EPS, especialmente el Partido Liberal, recordemos que César Gaviria fue el presidente de la República que presentó el proyecto de ley. Dillán Francisco Catoro, del partido de la U, que también ha estado vinculada al tema de la salud, especialmente en el Valle. Y el Partido Conservador, que obviamente también tiene expresiones políticas vinculadas, especialmente en la costa. Esta reforma a la salud persigue cuatro aspectos centrales. El primero, eliminar la intermediación financiera de las EPS. Ellas se han llevado de una cantidad de recursos, han estado metidos en la corrupción, levantan obstáculos para el acceso verdaderamente a la prestación de los servicios y por eso tienen inmensas ganancias. La eliminación de la intermediación laboral para dignificar el trabajo decente en el sector de la salud. Adicionalmente, está el fortalecimiento de la red pública hospitalaria, que ha sido desmantelada por este sistema de las EPS y de la privatización de la salud, puesto que en vez de contratar con los hospitales o pagarles oportunamente, prefieran ir a la de la humanidad. Y el otro aspecto central tiene que ver con la atención primaria en salud. Fortalecer la atención primaria en salud del proyecto tiene como elemento central esta circunstancia y alrededor de eso se construye toda la cuestión. Necesitamos exactamente pasar de una medicina de prevención, predicción y resolución en la atención primaria en salud para que verdaderamente la gente pueda tener acceso a la salud. La cobertura del sistema pensional en Colombia no ha avanzado desde la ley 100 del año 93. Nos echaron el cuento, engañaron a la opinión pública, engañaron al país. Nosotros desde esa época nos hemos puesto a esa modalidad de entregarle las cotizaciones al sector privado porque sabíamos que no iban a pensionar. Con la reforma pensional del gobierno de cambio, Gustavo Petro, presentada por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, lo que se trata es de que haya pensiones. Y por eso se establecen cuatro pilares. El primero es el pilar solidario, donde se le dan a todos los trabajadores mayores de 65 años, en equivalente a 2.500.000 mayores de 65 años, 223.000 pesos. El otro es el pilar semicontributivo, en el cual exactamente se desarrolla, en la cual en vez de devolverle las cotizaciones, tanto en los fondos privados como en colpensiones, evidentemente se le da una renta vitalicia por el número de semanas cotizadas entre 150 y 999 proporcionalmente. El otro es el régimen contributivo. Y entonces se determina que para colpensiones van todos los trabajadores que ganan hasta tres salarios mínimos. Y allí está el 88,12% de los trabajadores colombianos. Y todos aquellos que ganan más de tres salarios mínimos, los primeros tres los depositan en colpensiones, cotizan allí y el resto exactamente a los fondos privados. Y ahí hay una eventualidad muy importante, que es lo que se llama la pensión anticipada. La pensión anticipada es para aquellos trabajadores que no alcanzan a conseguir las 1.300 semanas y que entre 1.000 y 1.300 pueden recibir la pensión anticipada en el momento incompleta en la edad y siguen pagando y cotizando la respectiva cuota de pensión hasta que completen las 1.300 semanas. Y el cuarto pilar es el pilar voluntario en el cual llegan todas las personas que así quieran depositar más. Esta es la reforma del cambio. Para ello hay una fuerte oposición de los gremios de la producción, de los sectores políticos vinculados al neoliberalismo y a la extrema derecha, de los sectores mediáticos que todos los días exactamente la combaten y le inventan cualquier cantidad de cosas para oponerse a ella. Necesitamos que los trabajadores nos pronunciemos fuertemente en las redes sociales y en las calles para defender estas reformas sociales. La movilización social puede despejar el panorama en el Congreso de la República para que definitivamente sean aprobadas y por eso el 1 de mayo debe ser una movilización nacional extraordinaria. El segundo proyecto de reforma presentada por el Gobierno del Cambio es la reforma laboral que fue presentada el día 16 de marzo precedida de una movilización nacional del movimiento sindical y otros sectores sociales que ven en ella obviamente la posibilidad de recuperar unos derechos que han sido conculcados, cercenados en estos 32 años del modelo neoliberal. De tal manera que esta reforma laboral pretende modificar la ley 50 del 90, la ley 789 del 2002 especialmente. Y en ese sentido establece varios aspectos. El primero, la estabilidad en el empleo y la eliminación de estas formas tercerizadas de contratación y subcontratación que le quita derechos a los trabajadores. Dos, recuperarlas en los recargos nocturnos y los dominicanos y festivos. Los solo recargos nocturnos en estos 21 años de aplicación de esta reforma a la ley 789 del 2002 para si todos los trabajadores fueran de salario mínimo significaría que los trabajadores han dejado de recibir 75 millones, billones y se lo han obviamente embolseñado los empresarios. Por eso es que les duele tanto. Tercero, las garantías de las libertades sindicales. El derecho de asociación que se promueva, el derecho de negociación, que haya negociación multumivel en el sector privado, especialmente, ya que en el sector público existe, donde verdaderamente se establezan mesas de negociación con la proporcionalidad de los sindicatos existentes, tanto a nivel de ramo de actividad económica como a nivel de empresa o de grupo empresarial, y que la mesa de negociación no sea superior a 15 miembros negociadores. Y, por último, también regula aspectos señalados, aspectos importantes de las trabajadoras domésticas, los trabajadores rurales y los trabajadores de plataformas. Hay que darle el carácter de trabajadores a los trabajadores de plataformas. Esa es la reforma laboral. Y la otra es la que acaba de presentar el Gobierno Nacional el pasado 22 de marzo, la reforma pensional. La reforma pensional, pues, trata exactamente de que se recupere el derecho a la pensión, que evidentemente por esta eventualidad ha sido eliminado con los fondos privados de pensiones. Bueno, un saludo vital, fraternal y pedico a todo el Magisterio de la Comunidad Educativa de ese bello y extenso departamento del Cesar, a Milek Cadena, nuestra lideresa en la región, integrante de la Junta Directiva, al equipo de trabajo y, por supuesto, a Santiago Marmolejo, que coordina la mesa. Bueno, un primer asunto tiene que ver con reivindicar, celebrar 64 años de existencia de la Federación Colombiana de Trabajo y Trabajo de la Educación, FECODE, hemos logrado durante todos estos años garantizar la existencia de la educación pública y, en este sentido, también señalar que por primera vez FECODE celebra su aniversario en el marco de un gobierno alternativo que no ocurría desde el año 1885. Bueno, en segundo lugar, pues, el tema del orden del día tiene que ver con el tema del pliego de peticiones y de los temas que están en materia educativa en el Plan Nacional de Desarrollo, en el proyecto, por supuesto, y en el articulado y las bases del Plan Nacional de Desarrollo. Sobre el tema del pliego, inicia la negociación el próximo 28 entre FECODE y la representación del gobierno nacional con la presencia del Ministerio de Educación Nacional de Hacienda del Departamento Nacional de Planeación. Y para nosotros, un primer punto a discutir de manera urgente e inmediata es el tema de las plantas de personal. Así como se está discutiendo en todos los pliegos de peticiones, en el caso nuestro es de insistencia que debe haber una nueva normatividad, una orientación clara que las plantas de personal, en las plantas de personal, deben priorizar los criterios académicos y, por supuesto, de dignificación de la labor pedagógica y del trabajo. En ese orden de ideas, hemos planteado desde la federación que el primer punto a tratar sea ese. Y dentro de esos puntos que implica la variedad de temas que implica replante de personal, por otro es muy importante insistir en que se emita una circular por parte del Ministerio de Educación Nacional que establezca no disminuir, oígase bien, no disminuir las plantas de personal por colegio con respecto a lo que existía en el 2022. Para nosotros esto es clave, esta es una manera de frenar, de parar el acoso sobre los colegios, sobre las plantas de propiedad en las cuales dicen a los colegas que sobran, o sobre la desvinculación inmediata de compañeros y compañeras provisionales. Evidentemente, el pliego de peticiones tiene medidas y propuestas más de fondo para darle una solución al tema de los colegas provisionales, pero si no se garantiza que se mantengan en el cargo, mientras simultáneamente se discuten esas propuestas y esos puntos del pliego, pues vamos a tener maestros desvinculados 5.000 diarios, 2.000 diarios y en ese orden de medidas no podríamos después considerar los provisionales sino desvinculados. Esto es absolutamente clave y para nosotros este punto es de oro. Segundo, los puntos que deben ser excluidos o incluidos o aclarados del articulado del proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, vital, clave. El más importante para nosotros tiene que ver con que quede refrendado el mandato por ley de que este gobierno debe materializar la reforma al Sistema General de Participaciones. Se trata de recuperar los 256 billones de pesos que nos han quitado entre el 2002 y el 2022 a educación y en ese sentido se trata entonces de que esta reforma se logre poner a tono con lo que planteó el gobierno de Petro en su campaña y es restituir los artículos originales de la Constitución, de los artículos 356 y 357, en la cual se garantiza la financiación de la educación y de paso, por supuesto, del derecho. El otro punto que ya quedó excluido de la propuesta del proyecto tiene que ver con el que implicaba la creación, creaba un organismo nuevo que pondría en peligro, según nuestra opinión, que los recursos del FOMAC fueran administrados por capital, dejaran de ser administrados por capital público y podría abrirse la puerta para que fueran administrados por capital privado. Este punto ya fue retirado. También fue retirado el punto que tiene que ver con el tema de la educación híbrida, esto es lo que va, pero nosotros insistimos en que otros puntos deben ser aclarados o retirados. Uno de ellos, el del voluntariado juvenil, porque no es coherente lo que se dice de ese programa con lo que se está haciendo. Ese programa no tiene que ver con el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas, que en eso sí tenemos nosotros toda la disposición al diálogo académico. Lo que está planteando allí son cosas diferentes y, entre otras, la de endosarle a los practicantes lo que le corresponde a los maestros y poner también en riesgo de paso la vinculación de los provisionales o la desvinculación, promoviendo la desvinculación de colegas provisionales. Igualmente, para nosotros tiene que quedar absolutamente claro, porque está hoy embolatado en el plan, en el proyecto de plan de desarrollo, que los tres grados de preescolar deben ser, debe quedar claro, deben ser tres grados de preescolar en los colegas oficiales y con maestros oficiales. Igualmente, tiene que aclararse el tema de que la jornada única debe ser sobre la base de condiciones previas, con criterios pedagógicos, que es lo que debe priorizarse en el tema de jornada única y, por supuesto, no puede seguir en una jornada escolar desfigurada, sin recursos, sin propósitos académicos, como ya fracasó en la mayor parte del país, incluida Bogotá. Y por último, para nosotros es clave que no pueden ser relevados en su función de dirección y orientación de la política educativa los órganos de gobierno escolar, como también no pueden ser relevados las juntas de educación, los comités territoriales de formación, los foros educativos. al contrario, hay que ponerlos a funcionar y, por supuesto, respetar lo que son sus decisiones. Y por último, para nosotros también es clave que el punto que tiene que ver con fortalecer la formación docente, sigue siendo fortalecida, pero tiene que ser sobre la base de que funcionen los comités territoriales de formación. No pueden haber otros organismos que reemplacen lo que hoy es función de estos comités y que se les dio la ley. A todos y todas, un merecido día de descanso dominical. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Tenemos nuestro invitado especial. Tengan un bendecido día, amable audiencia, en especial a los compañeros docentes del Magisterio de Valledupar y el Cesar. A su vez, agradecimiento al programa radial Aducesar somos todos por este espacio. Hoy traigo a colación un tema de suma importancia e interés para el Magisterio colombiano en general, el cual consiste en el proceso de elección para la renovación de los cuadros directivos de FECODE y delegados a la Asamblea General Federal, el cual representan la máxima autoridad encargados de diseñar, analizar y estudiar los lineamientos basados en diversidad de propuestas que se recogen desde las bases para presentar, orientar, decidir y concluir tareas a desarrollarse a través de nuestra federación para el periodo comprendido entre el 2023 y 2027. Paralelo a ello, también se realizarán las elecciones a directivos y delegados de la CUP a nivel nacional y departamental. Por ello, desde Renovación Magisterial, estamos aspirando en cabeza de lista como delegada a la Asamblea Federal de FECODE con el número 107. Esta planta está conformada por nueve compañeros más. Además, para directivo nacional de FECODE contamos con el compañero Miguel Ángel Pardo, para directivo nacional de la CUP Fabio Arias, para la CUP departamental el compañero José Domingo Galván, como delegado CUP Nacional, el profesor Eber Robles Villarreal. Es importante exaltar también la labor que viene liderando de manera justa, equitativa y servicial nuestra compañera Milet Cadena Dita, nuestra representante y directiva sindical en nuestro departamento. Quiero invitar a todos y todas las compañeras a depositar vuestro voto de confianza en cada uno de los integrantes de estas planchas. Recuerden, número 107, lista para delegada de FECODE, Blanca Moreno Marín. Un fraternal saludo, compañeros, quien les habla, Blanca Moreno. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Gracias por su atención. Aducesar, vela por la defensa de los docentes.